Hola mi gente, muy buenas tardes, le habla Nando SRS y hoy les traigo un nuevo video mi gente de mi proyecto no lo puedo decir proyecto, no, sino de mi motor para que lo vayan conociendo mi gato R no se si han visto unas cuantas fotos por aquí hay unas cuantas fotillas por ahí de mi motor y quise hacer un video mi gente quise hacer un pequeño videito para mostrarles lo que es mi motor ya yo tengo ya un año y seis meses con él ese motor es de los primeros modelos 2018 salieron a fin de 2017 en noviembre de 2017 salieron de octubre a noviembre por ahí por ahí y tengo un año y seis meses con él mi gente lo he cuidado bastante y quiero mostrarles a los que me vean no me culpen por lo del millero que fue un día dándome aceleroncito para el trabajo que se reventó el millero del RPM como todo motor pero ahí ustedes saben mi gente yo espero que les guste este video denle like, suscríbanse y deja tu comentario por aquí me gustaría saber si te gustó un motor y que yo te puedo cambiar y que no hasta la próxima disfruta y que no y que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.